Hola como estan gente hoy les vengo a enseñar como jugar al fornavio o cualquier otro juego en una pc de bajo recurso o en el mismo movil en un celular o en una table lo primero que tienen que hacer es buscar en el navegador xbox cloud vamos a xbox cloud gaming y como pueden ver aqui estan los juegos que algunos son de paga en cual debemos comprar el game pass para poder jugar o hay otros juegos que son gratis y tambien los podemos jugar por ejemplo el fornai aqui como pueden ver esto se juega con mando con un control o se puede jugar en dispositivo tactil en celular o en una tableta pero tambien se puede jugar con teclado y mouse a traves de una aplicacion en cual les estare enseñando como descargar para descargar esta aplicacion van a ir al link que la dejare en la descripcion lo van a descargar y le estará dejando el archivo raro este archivo lo tienen que extraer aqui ponemos silla todo y nos quedara esta carpetita una vez ya con la carpetita esta en el escritorio tienen que ir a configuraciones de google buscar extensiones y activar el modo desarrollador desarrollador lo activamos podemos cargar extensión sin empaquetar y vamos a buscar la carpetita que le mostre recien que es esta doble clic y seleccionar carpeta y nos estará apareciendo la extensión ahora con esta extensión ya podemos jugar con teclado y mouse en el xbox globo vamos a poner jugar ah, antes que nada deben reiniciar la pagina y ver que la extensión esta agregada y activada aqui ya esta activada reiniciamos la pagina para que lo reconozca asi podemos jugar ponemos jugar continuar todo modo y nos estará cargando el juego en la nube para poder jugar sepan que las configuraciones pueden ir cambiando yo les recomiendo que cambien la sensibilidad porque es medio feo jugar con la sensibilidad que tiene yo les recomiendo que lo pongan esta la sensibilidad del mouse en 75 ponemos editar ponemos 75, 60 yo pongo en 75 ahi esta iniciando en mi cuenta vamos a poner pantalla completa y aqui estamos como pueden ver vamos a ver si podemos jugar ahi nos esta cargando el juego y vamos a poder jugar tranquilamente es jugable dentro de todo se puede jugar ya que tenemos una pc de mala calidad por decirlo asi no podemos exigir mucho ya que es algo gratis para poder jugar en estable tenemos que tener unos 20 mega de internet no? y para celular eh lo minimo son 10 y minimo para computadora 20 bueno lo estaré dejando con el gameplay asi vean como va a la prueba tal vez las ruedas van a usar dice lo hacen los ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!